Pues vamos chicos con la derrota del Real Madrid femenino ante el Jaquen y también con el nombre propio al final del vídeo de María Valle donde pues voy a exponer mi opinión al respecto de la llegada ya oficial de María Valle como nueva jugadora del Real Madrid en cuanto al partido, último encuentro en Europa, derrota, sensaciones frías, de hecho el propio Toril ha dicho que ha sido uno de los peores partidos que voy a decir yo si el propio entrenador lo ha dicho, creo que a nivel energético, a nivel de intensidad pues ha sido un partido donde por puntos se notaba que ya se jugaban algo más el Jaquen y luego creo que fundamentalmente hay dos puntos donde al Madrid le ha costado mucho en Europa, uno tiene que ver con la última instancia de la jugada ofensiva materializar, cerrar la jugada, intentar disparar más y mejor y a veces nos excedemos en el último pase en buscar una solución no sé si por falta de confianza o por falta de lectura de las jugadas pero esto en ataque nos ha pasado en Europa en general en esta terrible y lamentable fase de grupos que ahí están los puntos, lo dicen los números, las estadísticas luego podemos hablar del contexto de las lesiones que ha influido pero la realidad es que más allá de momentos donde hemos tenido más o menos problemas físicos el equipo pues no ha estado a buen nivel ni muchísimo menos y luego en defensa que otra vez se ha vuelto a ver en la jugada de Cafá y pues el equipo con problemas, no buena estrategia del Jaquen y un equipo muy bien trabajado del conjunto sueco que nos ha facturado ahí otra vez en una situación defensiva donde no corregimos bien y donde nos sorprenden vimos mucha situación de rotación en el once titular, bien Toril ahí porque obviamente hay que poner focus en liga, Valencia es el partido clave este partido sí que nos venía bien a nivel sensaciones, coger ánimo, coger confianza que creo que es al equipo algo que le venía muy bien que yo, bueno en Bilbao vi que había cogido algo de eso pero en Europa otra vez problemas que es la realidad que ha vivido este equipo toda esta presente temporada en un grupo donde veníamos creo que como equipo favorito para quedar en segunda plaza respetando al Paris Football Club que había hecho las cosas muy bien ante Arsenal y Wolfsburgo y luego pues con el Jaquen que es un equipo que compite bien como ha demostrado pero en Madrid el objetivo tenía que haber sido quedar segunda si no lo hemos cumplido y eso es lo que tenemos encima de la mesa en cuanto a las rotaciones, bueno, me ha gustado por momentos Sandy Toletti luego la colocación de Atenea, Maite no me ha convencido Atenea por fuera me convence más que por dentro aunque entiendo que Toril creo que la quiere relacionar más con el gol por eso no lo mete por dentro pero con las jugadoras que había en el once Atenea tenía que jugar por la izquierda arrasó por la derecha y molen arriba y Maite pues intentando generar ese juego enganche que por cierto hay que decir que la Navarra pues está en un nivel bastante pobre y la realidad es que por mucho que me guste Maite Oroz ahora mismo está pasando por un momento de déficit de juego muy claro, de hecho ha sido el primer cambio en el 54 ha entrado Olalla que me ha parecido una magnífica noticia bien Toril por ahí porque es una jugadora que creo que de cara a la próxima temporada en esa política desde mi punto de vista que debe llevar el Real Madrid de tener 3-4 integrantes del Real Madrid femenino con anchuras de crecimiento importante Olalla creo que debe estar ahí 9 Jarano la próxima temporada para mí debería ser una gran opción Paula partidos y vuelve también Carla que entiendo que está ahí y se recuperará es decir, jugadoras de la cantera o que pasen por la cantera que tengan un recorrido perfil primer equipo o sea que creo que por ahí bien Toril intentando darle chance minutos a una jugadora que al medio y a largo plazo va a dar cosas estoy convencido al Real Madrid por ahí debe explotar esa posibilidad lo que es el propio club buena noticia también la vuelta de Brun me quedo con detalles buenos Brun que era una cuestión de verse ya para jugar parece que pues se cierra un poco el ciclo 23 de noviembre ese golpe que le ha ido dejando fuera pues mes y medio ahora ha vuelto en este partido y es vital para este equipo al principio de temporada pues Brun facturaba muchísimo en ataque jugadora puramente 9, perfil que no tienen las otras atacantes y Brun estaba facturando bien sintiéndose con confianza demostrando su capacidad en área para poder hacer daño a las demás y Brun es una jugadora que pienso que tiene que ser importante en esta fase de temporada ojalá que vaya cogiendo sensaciones de jugadora importante porque la danesa en la planificación de este año es una jugadora con bastante relevancia por supuesto luego entró Claude Zornoza vimos cambios en el centro del campo pero el equipo no le costaba luego por los flancos no se hicieron mucho daño en el perfil de Olga que no hizo un buen partido Kenti Robles que ya no está para jugar en el Real Madrid por ahí realmente en los laterales nos pillaron mucho la espalda Ivana y Catelen en las correcciones les cuesta porque no son las más rápidas o sea que los problemas defensivos pues obviamente o las limitaciones van a estar esta temporada porque las defensas son las que son y hasta que no mejoremos eso en algún momento si se mejora pues no lo mejoraremos también como grupo mejor en la presión hay que mejorar pero bueno creo que sobre todo las facturas a la hora de terminar las jugadas de ataque y en defensa son las que más generación de problemas nos han hecho tener de cara a competir de la mejor manera en esta fase de grupos de la Women's Champions League un punto ha conseguido el equipo creo que eso lo dice absolutamente todo no hace falta decir mucho más me hubiera gustado de cara a la afición no ha habido mucha pero la afición cerrar con un triunfo creo que hubiera sido algo muy interesante y a nivel anímico de cara a la Liga hubiera venido bien pero bueno borrón y cuenta nueva pensar en el objetivo de volver a repetir estar en la Women's Champions League conseguir la segunda plaza en la Liga sea como sea creo que estamos en disposición creo que es el favorito evidentemente más allá de los problemas el Madrid es superior a Levante al Atlético de Madrid con el cual nos vamos a ver pronto en varias ocasiones dos duelos muy importantes tanto en Copa como en Liga que nos van a determinar también mucho de cara a la fase de esta temporada y bueno para el final he dejado el asunto de María Valle porque el partido ha sido pobre en general y creo que no da mucho más de sí y pues eso creo que ha reservado a Feller Linda juega unos minutos pero está claro que el focus el equipo yo creo que lo tenía puesto al encuentro del Valencia y en Liga y bueno con respecto a María Valles me parece que es una incorporación que a las pruebas nos remitimos no se ha hecho oficial por parte del primer equipo va a estar con ficha B lo cual también el club está marcando una dirección clara de que es una jugadora joven de proyección pero que va a estar a caballo de primero y de segundo equipo en el filial a mí no me parece el perfil de jugadora que requiramos ahora pero sí que si tenemos ese pensamiento largo plazista que un club como el Real Madrid mantiene mucho la secretaría verá algo muy especial es verdad en una jugadora que ha estado tiempo de baja pero que por otra parte todos los grandes entendidos de fútbol en España te hablan de una jugadora con mucho talento defensivo con un gran pie con capacidad de corrección de lectura en los barridos jugadora inteligente para su edad con unas capacidades de lectura defensiva pues muy importantes para lo jovencita que es y que pues bueno parece que ya esa rodilla derecha le ha dejado pues de dar problemas que está ya para competir y bueno lo importante es que vaya cogiendo sensaciones en el Real Madrid femenino B y que de ahí pues Alberto Toril vaya determinando si tiene opciones de primer equipo no es el perfil que creo que habría que haber fichado ahora pero de cara al largo plazo quizás sea una opción muy interesante para el centro de la zaga del Real Madrid femenino así que ahí está oficial María Valle que es jugadora del Real Madrid femenino B pero la idea parece ser es que está a caballo entre el B y el primer equipo y que Toril la vaya poniendo a prueba en entrenamientos y dinámicas grupales para ver un poquito su margen de crecimiento a título presente en modo carpe diem en modo esta misma temporada en fin me gustaría vuestra opinión al respecto ¿qué os ha parecido el encuentro frente al Haken? ¿qué os ha parecido esta fase de grupos? que a mí me ha dejado pues bastante vacío me ha dejado muy decepcionado el equipo insisto con un contexto de problemas de lesiones creo que el partido ante el Haken marcó mucho precisamente luego los dos duelos contra el París obviamente pero creo que ahí se marcó un punto de inflexión en Europa creo que el decrecimiento en la temporada lo marcó el clásico donde pues también tuvimos lesiones Toletti Feller Linda Caicedo lesiones de tres jugadoras claves en este equipo y a partir de ahí pues esos problemas más luego malos planteamientos también de Alberto Toril malas decisiones bueno una mezcla de muchas cosas que han hecho que el equipo finalmente pues en Europa se haya quedado fuera siendo uno de los peores equipos de esta fase de grupos de esta campaña y en la liga pues teniendo que recuperar sensaciones después de también malos resultados pero es verdad que en liga yo creo que el equipo sí que ha recuperado un hábito de juego mejor la sensación de competir mejor de pues eso coger sensación de mejor equipo que es lo importante ahora hay que centrarse en lo nacional y en ese segundo puesto de una copada de reina intentar llegar a la final tienen que ser los objetivos de cerrar el Madrid femenino me gustaría tu opinión al respecto de estos temas y nos vemos en el próximo vídeo del canal chao chao